¿Qué nos puede decir sobre las pequeñas cosas, sobre los detalles, como tú estabas diciendo, sobre el ya comiste? Porque aquí en este país a veces uno pasa necesidad, ¿sí o sí, no? Y uno no tiene a alguien que le diga, oye, ya comiste, y una cosa, me llama la atención eso porque me toca a mí también. ¿Qué nos puede decir sobre esos pequeños detalles, Antonio, que a veces en otros países vivimos con nuestra familia, en otros amigos, y aquí no los tenemos, es otra realidad? Sí, mira, como yo vuelvo y te repito, a mí me conmueve esto, me conmueve de una forma tremenda. Porque el sufrimiento que uno pasa de verdad no se lo desea a uno a nadie. Y a veces uno tiene que venir y perdón a todos aquellos que me están mirando a través de las redes sociales, que la voz se me quiebre un poco, pero realmente lo siento y me duele, me lastima. Primeramente porque, como te digo yo, uno valora mucho, mucho, mucho la familia aquí. Y también tú sabes por lo que pasamos, por todo lo que hemos pasado. Ahorita lo que acabamos de pasar y todavía no acabamos con lo del COVID. Entonces, pues, muchas veces, mira, cuando uno sale de allá, Paolo, la familia, cuando tú sales, la familia está entera y está completa. Y luego pasa el tiempo y... Perdón. No, tranquilo. Perdón, perdón. Y llega el momento en que ya no vas a encontrar a ellos, ya no vas a encontrar la misma familia que dejaste. Desafortunadamente, esto que pasamos, y no solamente yo, muchos lo pasaron, muchos lo pasaron. Y se fue la familia. Muchos perdimos familiares. Hay muchos que perdimos amigos, los amigos cercanos, casi familia. Aún aquí en este propio país, las personas de las cuales tú recibías ayuda, de las cuales tú recibías apoyo, de los cuales estaban aquí cuando no tenías, como dices tú, no teníamos que comer un plato, un plato de comida, un cómo amaneciste, un buenos días, un qué tal, no tenías. Un saludo. Ya no están. Ya no están con nosotros. Aquellas personas con los que más convivíamos ya no están. Nuestros familiares en nuestros países, ya no nos vamos a mirar. Ya no están con nosotros. Gracias a Dios que, por los que quedamos, por los que estamos, y es muy doloroso. Muy doloroso porque no solamente, yo creo que la mayoría de personas perdieron un conocido, un familiar, o alguien que estaba al lado de ellos. Gente que, que se extrañaba y que se va a extrañar porque ya no los vimos, porque ya no les dimos la mano, porque ya no les dimos un abrazo, porque, porque, pues ya simplemente se nos fueron. Se nos fueron y ya no nos dimos. No pudimos despedirnos de ellos. Eso, eso es, es, eso que ahora nos ha aprendido, nos ha, es una lección de la cual tenemos que aprender a valorar y apreciar la vida y a, y a valorar nuestra familia y apoyarnos unos a otros como seres humanos. Gracias.